Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y hermanas? Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Les doy la bienvenida a las notas de la hermana Elena de Juay para la lección número 10, titulada El descanso sabático. Vamos a orar para comenzar. Gracias eternas amado Señor de nuestra vida, por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Te suplicamos que nos guíes a toda la verdad, que nos permitas comprender tu voluntad y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Texto clave Levítico 23.3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en dondequiera que habitéis. Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador, a fin de que lo vieran en las obras de sus manos. El sábado nos invita a contemplar la gloria del creador en sus obras creadas. Y a causa de que Jesús quería que lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales. En el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador allí donde las pronunciara, en los prados y árboles, bajo el cielo abierto, entre la hierba y las flores. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor. Palabras de vida del gran maestro, página 14 y 15. Dios dijo, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Puso su santidad sobre ese día y lo bendijo y lo santificó como día de reposo. Es el único mandamiento del decálogo que nos dice quién es Dios. Diferencia a Dios de todo otro Dios. Dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo los árboles y las flores y creó al hombre, es el Dios que debéis presentar a vuestros hijos y que sólo tenéis que señalarles las flores y decirles que Dios las hizo y descansó en el séptimo día de todas sus labores. El séptimo día es el monumento dado por Dios. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran, al hacerlo, que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios, mientras haya en la tierra quien les sirva. Hijos e hijas de Dios, página 61. La ley de Dios no se dio sólo a los judíos. Es de alcances mundiales y de obligación perpetua. El que ofende en un punto se hace culpable de todos. Sus diez preceptos son como una cadena de diez eslabones. Si se rompe uno, ya no sirve la cadena. No se puede revocar o cambiar ni un solo precepto para salvar al transgresor. Mientras existan familias y naciones, mientras deban resguardarse la propiedad, la vida y el carácter, mientras sean antagónicos el mal y el bien, y una bendición o una maldición, deban acompañar los actos de los hombres, nos deberá controlar la ley divina. Cuando Dios deje de demandar que los hombres lo amen por encima de todas las cosas, que reverencien su nombre y observen santamente el sábado, cuando les permita que no tomen más en cuenta los derechos de sus prójimos, que se aborrezcan y que se hagan daño mutuamente, entonces, y sólo entonces, perderá su fuerza la ley moral. Domingo 29 de Agosto El sábado y la creación El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas básicas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo. El que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia. Cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el hijo de Dios. Lucas 3.38 Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice, Los hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás, y el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Segunda de Pedro 2.19 Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el dios de este siglo. Segunda de Corintios 4.4 Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no sólo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Lunes 30 de agosto. Celebrar la libertad. Por la creación. Todos los hombres pertenecen a una sola familia, y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo. A fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones, y los coloca al alcance del trono de Dios al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte haz del día de reposo, para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Éxodo 28 y Éxodo 22 31. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. El deseado de todas las gentes, página 250. Después de la guerra que hubo en las cortes celestiales, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Como seres humanos estamos sujetos a las tretas y tentaciones habilidosas de este cruel enemigo caído. Y a menos que seamos protegidos por el poder de Cristo, ciertamente seremos extraviados por los sofismas satánicos que inundan el mundo. Nuestra seguridad está en apoyarnos no en el poder humano, en el brazo de carne, sino en el brazo divino. Los que son partícipes de la naturaleza divina no serán engañados por Satanás. Cada uno será probado. Somos propiedad de Dios. En Jesucristo hemos de contemplar un modelo de lo que deberíamos ser. Cada alma debiera disciplinarse en la contemplación, no de sus prójimos, sino de Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ser santificado es participar de la naturaleza divina, captando el espíritu y la mente de Cristo, aprendiendo siempre en la escuela de Cristo. Es imposible para cualquiera de nosotros producir este cambio por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo, el consolador que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y cuando esto se ha realizado, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto es, el carácter de quien mira así a Cristo es tan parecido al de Él que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo. Aunque no lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra voluntad se transforman en los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura de su carácter. Martes 31 de Agosto. El forastero dentro de tus puertas. Las condiciones de este pacto que abarca a todos eran familiares para los hijos de Abraham y para los hijos de sus hijos. A fin de que los israelitas pudiesen ser una bendición para las naciones y para que el hombre de Dios se conociese en toda la tierra, fueron librados de la servidumbre egipcia. Si obedecían a sus requerimientos, se verían colocados muy a la vanguardia de los otros pueblos en cuanto a sabiduría y entendimiento. Pero esta supremacía se alcanzaría y se conservaría tan sólo para que por su medio se cumpliese el propósito de Dios para todas las gentes de la tierra. Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. La promesa había sido, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo 7.5. Hasta el orgulloso faraón se había visto obligado a reconocer el poder de Jehová, e instó así a Moisés y Aarón, Id, servid a Jehová, y bendecidme también a mí. Éxodo 12.31 y 32. Los israelitas mismos habían sido siervos poco antes, y ahora que iban a tener siervos, debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. El recuerdo de su propia amarga servidumbre debía capacitarlos para comprender la situación del siervo, para ser bondadosos y compasivos, y tratar a los otros como ellos quisieran ser tratados. Los derechos de las viudas y los huérfanos se salvaguardaban en forma especial y se recomendaba una tierna consideración hacia ellos por su condición desamparada. Si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente yo oiré su clamor, declaró el Señor, y mi furor se encenderá, y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Los extranjeros que se unieran con Israel debían ser protegidos del agravio o la opresión, y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Se prometen grandes bendiciones a los que tienen en alta estima el sábado, y se dan cuenta de las obligaciones de descansar en ese día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de pisotearlo, de anularlo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, 13 al 14. Miércoles 1 de septiembre. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Jesús declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios, que están siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra, para servir a la humanidad doliente. Jesús dijo, mi padre hasta ahora obra, y yo obro. Todos los días son de Dios, y apropiados para realizar sus planes en favor de la familia humana. ¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado? ¿Suspender sus agradables rayos para que no calentasen la tierra, ni nutriesen la vegetación? ¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Según el cuarto mandamiento, el sábado se destinó al descanso y el culto religioso. En ese día había que suspender todos los trabajos seculares, pero las palabras de misericordia y benevolencia están de acuerdo con este propósito del Señor. No han de limitarlas el tiempo ni el espacio. La tarea de aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es una obra de amor que honra el santo día del Señor. El hombre tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Nuestro Salvador dictaminó que la obra de aliviar los sufrimientos es una tarea de misericordia y no una violación del sábado. Nunca se deben descuidar las necesidades de la humanidad doliente. Con su ejemplo, el Salvador nos ha demostrado que es justo aliviar el sufrimiento en sábado. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones. Pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de su misericordia. Se los privó de la luz de la verdad y prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió a las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecían el error y la superstición. Jueves 2 de septiembre. La señal de que pertenecemos a Dios. Un autor ha comparado la tentativa de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica malvada de hacer apuntar en una dirección errónea una señal colocada en una importante encrucijada de caminos. A menudo un acto tal ocasionaba mucha perplejidad y grandes aprietos. Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador como camino que llevaba a la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como sendero que lleva a la desgracia y a la muerte. El camino a la felicidad estaba tan claramente definido como solían estarlo los caminos que llevaban a la ciudad de refugio en tiempos de los judíos. Pero en mala hora para la familia humana, el gran enemigo de todo bien puso las señales en sentidos contrarios y multitudes han errado el camino. Mediante Moisés, el Señor instruyó a los israelitas, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31, 13 al 17. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como camino que llevaba a la ciudad de Dios. Pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo e hizo creer a los hombres y mujeres que descansando en él obedecían a la orden del Creador. Profetas y Reyes, páginas 133 y 134. Muchísimas gracias amados hermanos y hermanas por quedarse hasta el final de este vídeo. Vamos a orar para terminar. Gracias eterno Padre, porque siempre testificas a nuestra mente y corazón de tu profundo amor, de tu eternal protección. Por favor bendícenos, protégenos, transfórmanos, perdónanos, protégenos del mal. Transforma nuestra vida cada día a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a vivir en el reposo correcto, según lo indicaste tú en tu palabra. Y para ello necesitamos a Cristo viviendo en nosotros. Porque nadie puede guardar tu palabra si no es por la gracia de Cristo. De manera Señor, que en tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, del mundo entero. Para que todo el mundo pueda escuchar tu evangelio y tener razones suficientes para conocerte, amarte y servirte. Gracias porque oyes nuestra oración y la respondes según tu voluntad perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Hermano y hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta a este vídeo, a suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús, a compartir este mensaje con tus contactos y a dejarnos tus amables comentarios. Dios te bendiga y te guarde. Maranata, Cristo viene. Amén.